Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto conmigo mi amor Venga, son brazos, arriba Venga, abajo Venga, empieza bailar El ritmo que te trae con el nuevo jardín Enseñar a bailar y levantando las manos Conviendo la cintura Este ritmo nuevo que traigo para ti Venga, levantando las manos Conviendo la cintura Venga, los movimientos de aquí Este ritmo nuevo que traigo para ti Me levantando las manos Llegando de arriba Conviendo la cintura Así, así, levantando las manos Así, así, volviendo la cintura Así, así, que el movimiento es de aquí Este ritmo nuevo que traigo para ti Junto, 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 quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Venga fuerte! ¡Arriba! ¡Adónde! ¡De abajo! ¡Venga fuerte! ¡Arriba! ¡Y adónde! ¡De abajo! ¡Lleva a los cronices! ¡Una mano! ¡Arriba! ¡Nos vamos a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Izquierda! ¡Eh! ¡Derecha! ¡Cómo ven! ¡Izquierda! ¡Venga! ¡Derecha! ¡Fuerte! ¡Izquierda! ¡Noventero! ¡Derecha! ¡Venga arriba! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Inxt فيel! ¡Invierda! ¡Derecha! ¡Lleva! ¡Izquierda! ¡Invierda! ¡Derecha! ¡Invierda! ¡Ninvierde! 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 ¡Bueno del líder Increíble! ¡ the life Entro! ¡Arriba! ¡Invierda! ¡The lifevoy! ¡Ninvierde! ¡Finır! ¡Lleva! ¡Sígueme! ¡Un bathito! ¡ angle! ¡Uso alto! ¡ Some等一下, y un paso derecho! ¡Un paso izquierdo y un paso derecho! ¡Fuerte! ¡Un paso izquierdo y un paso derecho! Venga que yo vea este paso, esta forma. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. Venga que yo escuche. Arriba, arriba, arriba. ¡Gracias! Encuentra. ¡Encuentra! 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 ¡A ver! Ahora te viene aquí. ¡Me gusta la riqueza! ¡Vamos! ¡Me gusta la riqueza! ¡Me gusta la riqueza! ¡Fuerte! ¡Me gusta la riqueza! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Me gusta la riqueza! ¡Me gusta la riqueza! ¡Y ahora un grito fuerte que me va a su sucero! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias!